Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Esta Santa Misa la ofrecemos por todos los enfermos, por el eterno descanso de Teresa Rivas. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdadero cristianos, permanezcan arriesgados y cementados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continuación de gracias. que nadie los vayas a engañar con teoría, razonamientos falsos que se fundan en tradiciones miradamente humanas y en valores de este mundo. Pero no en Cristo, porque el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles. También ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con la circuncisión hecha por manos de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo, fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuya cláusula nos condenaban, y lo eliminó, clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios le quiso su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsoral. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre, siempre y para siempre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre. Y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno en todo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tu proeza a los hombres. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y le eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomén, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo y Simón, que llamaban el fanático. Judas, el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oír y a que los curara de las enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas, este Evangelio nos presenta tres momentos muy importantes de Jesús. Primero dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Primer momento importante. Jesús a solas con Dios Padre en oración, pasó toda la noche. Momento para orar, para encontrarse con Dios, para hablar con Dios. Muy importante esa comunicación con Dios, ese tiempo para orar, para estar con Él. En un mundo en que vivimos corriendo demasiado, donde hay mucha bulla, donde hay muchas comunicaciones que a veces nos distraen. La televisión, que la radio, que la música, que los demás, que el internet, que el teléfono. Y muchas veces nos cuesta hacer oración, estar con Él. Jesús nos da el ejemplo. Pasó toda la noche en oración. Luego se reunió con los discípulos y apóstoles y los eligió con nombre propio. Dios que nos llama a ser miembros de su reino, que nos envía. Apóstoles quiere decir eso, enviados, enviados por Dios a llevar la buena noticia de la salvación. Segundo momento, anunciar el reino de Dios para conocer esa noticia, esa buena noticia de la salvación. Y luego dice que bajaron al llano donde había mucha gente con toda clase de enfermedades que querían tocarlo y al tocarlo quedaban sanos. Jesús que se solidariza con los necesitados, con los enfermos, que está al servicio de los demás. Tercer momento importante, servir a los demás, ayudar al bien de los demás, colaborar en un mundo mejor, servir a los demás con alegría, sabiendo que somos hermanos en la gran familia humana, como hijos de Dios que somos. Hacer el bien sin mirar a quién, el servicio, la actividad pastoral, la actividad por el bien comunitario, le dámosle al Señor que podamos poner en práctica estos tres momentos también en nuestra vida, estas tres acciones, que saquemos tiempo para estar con Él, para orar, para comunicarnos con Dios, que anunciemos su palabra con alegría, con el testimonio, con el ejemplo de vida, con la palabra, y que ayudemos a los demás, que sirvamos a los demás, para que cada día tengamos un mundo mejor. Le dámosle al Señor. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia. muchas veces, tantas ocupaciones, tantas tareas, tanta bulla a nuestro alrededor, nos impide sacar tiempo para estar contigo, Señor. Pero sabemos que esto es con mucho lo mejor. míranos con bondad, míranos con misericordia, Señor. Ayúdanos a estar contigo, a comunicarnos contigo, que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. que anunciemos con alegría a tu reino, que seamos enviados como los apóstoles, para ser fieles a ti hasta el final. Que nos solidaricemos con los más necesitados, con los enfermos, con los que sufren. que luchemos juntos por un mundo mejor. No tome en cuenta, Señor, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados y bendícenos por tu infinito amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Iba Jesús predicando por valles y colinas, iba Jesús predicando por valles y colinas, y por doquiera que iba, grandes milagros se hacían, y por doquiera que iba, grandes milagros se hacían. Y entre esa gran multitud, como ovejas y pastor, y entre esa gran multitud, como ovejas y pastor, tomando a sus doce discípulos a predicar los envió, tomando a sus doce discípulos a predicar los envió. Y estaba Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicán, Banco, el hijo de Alpeo, Simón, el cananeo, y Judas, el iscariote, a quien más tarde a Jesús se entregó. Y Judas, el iscariote, a quien más tarde a Jesús se entregó. Los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista, los cojos se levantaban, los ciegos cobraban vista, y por doquiera que iba, grandes milagros se hacían, y por dos cubos que iba, grandes milagros se hacían. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande, los demonios se echaban fuera, con solo decir tu nombre, los demonios se echaban fuera, con solo decir tu nombre, más Jesús le contestó, no te maraville de esto, más Jesús le contestó, no te maraville de esto, más gozaos que vuestro nombre, se encuentran entre los cielos, más gozaos que vuestro nombre, se encuentran entre los cielos, más gozaos que vuestro nombre, se encuentran entre los cielos, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué cosa tan grande Más gozaos, vuestro nombre, se encuentra escrito en los cielos Más gozaos que vuestro nombre, se encuentra escrito en los cielos Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz Concédenos honrar con estos dones tu majestad De tal manera que al participar en estos santos misterios Todos quedemos unidos en un mismo sentir Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso Que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo Sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder así amar en nosotros lo que amabas en él Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones Que por la desobediencia del pecado habíamos perdido Por eso ahora nosotros llenos de alegría Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Tomen y coman todos de él Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, amigos y familiares que duermen en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se indique. Gracias, una palabra tuya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Yo no estaba, Señor, en Palestina. Cuando tu madre llena de ternura, al compás de los signos celestiales. Yo no estaba, Señor, en Palestina. Ella te mecía en Tocona. Yo no vi la estrella que en la noche alumbrar el camino hacia el establo. Ni pude oír aquella voz del cielo, que decía, ese es mi hijo amado. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida. Mis pasos bendiga, mis pasos bendiga, Jesús, mi Señor. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida. Mis pasos bendiga, Jesús, mi Señor. No te vi sanar a los enfermos, ni volver los muertos a la vida. No te vi regresar de la tumba, muy temprano al despuntar el día. Y hasta el fondo de mi vida has transformado. Y es en ti, tú el amor de un Dios divino, que con sangre mis pecados aborrados, y con su gracia en el cielo tengo entrada. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida. Mis pasos bendiga, mis pasos bendiga, Jesús, mi Señor. Es la historia más bella, es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida. Mis pasos bendiga, Jesús, mi Señor. No te vi sanar a los enfermos, ni volver los muertos a la vida. No te vi regresar de la tumba, muy temprano al despuntar el día. Y hasta el fondo de mi vida has transformado. Y es en ti, tú el amor de un Dios divino, que con su sangre mis pecados aborrados. Y con su gracia en el cielo tengo entrada, que con su sangre mis pecados aborrados. Y con su gracia en el cielo tengo entrada. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora le entrego mi vida. Mis pasos bendiga, Jesús, mi Señor. Oremos. Concedo, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo. Aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Rita, que Dios les conceda un lindo día. Gracias, Padre. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven